¿Qué es la concesión de residuos sólidos? En el sistema de recolección le restan 18 años y en el sistema de disposición final se firmó en el 2013, le restarían, estamos hablando que de 13 años. Entonces, tienes dos concesionarias que les quedan más de 15 años a ambas todavía por vida. El problema de las concesiones no es tanto el método de concesionar un servicio público, sino la falta de vigilancia a la concesionaria. Si bien es cierto que se concesiona, y partiendo un poco de ahí, las obligaciones que el municipio tiene, llamadas servicios públicos municipales, que lo dice el bando de gobierno, la ley de los municipios, que son los servicios de limpia, servicios de recolección, todos esos servicios públicos municipales que ven en el 115 constitucional, el municipio tiene la facultad de hacerlos de manera directa o a través de un organismo descentralizado o a través de una concesionaria. Entonces, el hecho de que se concesionen, ya sea porque el municipio no tiene la capacidad técnica o financiera, no es el problema. El problema es que hemos dejado sueltas a las concesionarias. El problema es la falta de voluntad, cae en una falta de voluntad del presidente en turno de cómo quiere tratar a las concesiones. Y en este caso, hablando de la concesionaria que está en tema, que es la Inteligencia México, pues ha sido muy laxa esta administración en poder observar las irregularidades. No hemos visto en dos años unas notificaciones de incumplimiento de contrato por parte del municipio, hemos visto declaraciones, hemos visto notas periodísticas, pero legalmente el curso que se debe tomar es que el municipio levante estas actas para que el día de mañana, si queremos revocar, pues estemos bien defendidos legalmente, porque ahorita todos hablan de una posible revocación, pero no tenemos el historial de incumplimiento de la concesionaria y eso nos deja muy mal parados. Entonces, pues bueno, el tema de la concesión actual es un tema muy deficiente. El plazo también, y ahorita lo tocaremos, el plazo de las concesiones a mi criterio es excesivo también, porque no tenemos nada más las concesiones de basura, tenemos más concesiones en el municipio y el dejarle 20 años a una empresa concesionada a un servicio, creo que es terrible, ¿no? Entonces, bueno, en el tema actual de la concesión de basura, creo que habría que, primero que nada, solucionar el problema que está en las calles y después hablar de una posible revocación, pero también hablar de quiénes son los responsables, ya sea por omisión o posibles actos de corrupción que pudieran derivar en estas irregularidades, ¿no? Sí, claro, porque repito, el hecho de que se concesione no le quita la responsabilidad al ayuntamiento, ¿eh? Para nada. De ninguna manera. Ahora... ¡Gracias!